hola hola a todos muy muy buenas tardes días noches en el lugar en que se encuentre mi nombre es javier y vamos con la información directa de lo que está ocurriendo en los eeuu como ustedes pudieron ver en la portada de este vídeo pues aparece el dueño de facebook que es el señor mark zuckerberg y el presidente de los eeuu actual el señor joe bide le digo señor obviamente por respeto tenemos que tener respeto con las personas de la tercera edad señores pues resulta que el señor mark zuckerberg está reconociendo ante todos los medios y ante unas filtraciones que se dieron de información que está él personalmente encargado de despedir a los empleados que filtran información comprometedora y dentro de esa información comprometedora está que uno de los técnicos de la compañía de facebook ha filtrado una información en la que dice la compañía o la que hace referencia no puedo dar todos los datos porque inmediatamente youtube me sancionaría el vídeo pero donde hace referencia de que facebook y ustedes me van a entender obviamente de que facebook tuvo un empleado filtro a diferentes medios de comunicación una información que da cuenta de que el señor zuckerberg y su compañía crearon un algoritmo para filtrar ojo crearon un algoritmo para filtrar todas las conversaciones y todos los post dentro de las diferentes redes sociales que maneja esta compañía que hicieran referencia al señor donald trump a favor del señor donald trump el mes pasado morgan katman un ex técnico del centro de datos de facebook y otro empleado de la compañía revelaron de forma anónima a una compañía que se llama project veritas unos documentos que dan supuestamente o mostraban una versión preliminar de un algoritmo de la red social para contrarrestar todo tipo de publicaciones que estuvieran a favor del señor ex presidente de los eeuu donald trump déjame en los comentarios qué opinas acerca de esta información y nos vemos en el próximo vídeo si no te has suscrito suscríbete si ya te suscribiste activa la campanita para que te llegue toda esta información hasta el próximo vídeo gracias por estar acá y chao